Dice que hay un gran revuelo con la sucesión, con el legado de María Kodama, viuda del prestigioso escritor Jorge Luis Borges, quien falleció hace muy pocos días, el 26 de marzo último. Hubo una convocatoria, aparentemente, ahora lo vamos a consultar, pero del Estado para que se busquen los herederos. Ya se presentaron algunos familiares, algunos sobrinos, se presentaron a la justicia cinco sobrinos de María Kodama como herederos del legado de Borges y su tía. Son, aparentemente, los hijos de un hermano fallecido de la viuda del escritor. Se declararon únicos herederos y pidieron medidas judiciales para preservar los bienes. Vamos a hablar, justamente, con el representante legal de María Kodama, con el abogado de ella, que es el doctor Fernando Soto, que gentilmente nos atiende. Felices Pascuas, doctor, buen día. Gracias por atendernos en este fin de semana largo. Buen día, igualmente. Felices Pascuas para usted también. Bueno, y cuéntenos, ¿de qué estamos hablando? ¿De un testamento? ¿Hay testamento? ¿No hay testamento? ¿Es una herencia patrimonialmente importante? ¿Hay alguna fortuna? ¿O estamos hablando de, simplemente, una herencia muy enriquecida por la propiedad intelectual de Jorge Luis Borges? ¿De qué hablamos? María Kodama me dijo hace varios años ya, unos cuantos, unos siete, que tenía todo arreglado hablando de su sucesión. Pero no le gustaba hablar de su logística en su sucesión, no le gustaba hablar de su muerte. A nadie le gusta, ¿no? Ella tenía un tema con eso, con sus enfermedades, no le gustaba hablar de cuando estaba enferma, las pocas me le gustaba, no tenía muy buena salud. Y fue dejando eso para el final. Claro que como ella cuidaba mucho las palabras, ahora me doy cuenta. Y cuando dijo, tengo todo arreglado, no dijo, yo tengo el yo testamento. Tenía todo arreglado. O sea, ¿a quién iba a suceder? ¿A qué iba a hacer? ¿A qué universidad iba a ser interiorista? No lo escribió, pero hasta el final. Y podría haber tenido un accidente. Pero bueno, no. En julio del año pasado se empezó a estar muy bien. Se fue al hotel Loisuit en Recoleta para estar acompañada y asistida porque le gustaba caminar. Ya cerca del fin de año no podía caminar. Y un tiempo antes de morir ya no se podía levantar de la cama. Dijo que quería hacer testamento y sus allegadas. No se estaban, estaban con los cuidadores. No lo hicieron en el momento. No me llamaron tampoco. Y cuando quisieron concretarlo, ya se no podía expresar sus cuentas. No podía hablar. Entonces, no hizo testamento. En realidad, no hay testamento. Los bienes son muy importantes. No solamente por los derechos de autor, que sin duda es lo más valioso y significativo para el mundo, pero tenía propiedades importantes. No muchas, pero importantes. Y sobre todo tenía condecoraciones, medallas, distribuciones de todo el mundo. No hacía como CELO, TECO, TECO, TARBA. Era la más importante del mundo. Y estaba en una fundación. Y doctor, usted sabe que leyendo algunos artículos, se habla de una misteriosa mujer que María Kodama habría señalado como su heredera. ¿Usted sabe quién es? ¿La tiene identificada? Para nosotros, para nosotros no hay misterio. Ah. Lo que pasa es que ella no quiere decir Dios, también es decreta, y entonces nosotros no nos revelamos. Pero igual, yo no le doy cuenta quién era cuando me decía hace años. No me lo dijo ni le pregunté, porque era muy discreta y no tenía por qué preguntarle eso. No me di cuenta de que podía equivocarme. Pero no, yo iba a ser del testamento, justamente. El testamento iba a ser del testamento mínimamente, no lo hacía, no sé si iba a dar todos los millones, pero mínimamente sí era que se iba a entrar, pero no se iba a hacerlo. Y también se habla de un legado hacia universidades extranjeras, hacia personas de su amistad. Bueno, me imagino que no son herederos forzosos, pero sus sobrinos tienen como prioridad, ¿o no? El no tener herederos forzosos, se buscan los herederos que son legítimos. Ah, legítimos. No forzosos, pero legítimos. La educación hereditaria, el heredero legítimo, termina en el cuarto grado con sanidad. En otras palabras, primos o sobrinos nietos. Quienes se presentaron son sobrinos, evidentemente, no son sobrinos nietos, son sobrinos, son hijos de hermanos. Claro. Por lo tanto, no hay otros herederos, con un vínculo más cercano, ningún heredero, ni testamento, ellos tienen derecho a hereder todos. Alguien no va a ir al Estado, ni va a haber otros herederos, y descarto que aparezca un testamento. Ajá. Y cuénteme, doctor, y si los únicos herederos son los legítimos, ¿qué pasaría con esta señora que no se quiere divulgar el nombre, que quedaría desheredada? Totalmente, porque la expresión de voluntad, el haber dicho, yo quiero que me herede fulana, me gustaría, voy a hacer que intervenga, o que en la parte, tal universidad. Esa es una expresión de deseo para nuestra ley y para nuestra ley y para todo el mundo. Hace falta que eso esté escrito. Claro, que un escribano de fe. Claro, o de muñe letra, con los requisitos de la ley, o que un escribano de fe operara ante la escritura directamente, como la compra, la venta de mi mueble, igual con la misma calidad. Ahí sí, ahí sí, pero si no se hace eso, el valor jalinco es nulo, tiene un valor moral, nada más. Ahora, si alguna vez quiera conocer algo de eso, puede, si quiere. Ahora, por lo que me dijo, digamos, que todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, el valor es incalculable, no quiero ni pensar lo que debe salir un premio de Jorge Luis Borges para un coleccionista, digamos. Claro, claro. Es difícil de evaluar porque son bienes que están, digamos, cumplidos bien, como un bien histórico, ¿no? Como un antiguo edad, o algo igual, o una escultura. Pero ahora, que en Moyo María, en Moyo María Corana, valen más aún todavía. Así que, sí, mucho plata, mucho plata de ser subastóbanos, de 100 mil dólares, de 100 mil dólares, de 100 mil dólares. Mucha plata. Yo me acuerdo, doctor, que en algún momento charlamos con usted sobre este tema de María Kodama y usted realizó una denuncia contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Eso quedó, tuvo algo? No me acuerdo de esa denuncia. Hicimos tantas acciones con María que no me acuerdo, pero vimos muchas cuestiones donde aparecieron textos falsos. Claro. Y suele aparecer cada tanto del día de la amistad, cada tanto aparece una poesía que dice me hubiera gustado subir a la calesita, tomar un helado, me arrepiento, y varias cosas. Y eso no es de Borges. Es una escritora, Spencer, que María lo encontró buscando 10 años en Estados Unidos. Hicimos una acción que no era de Borges. Y también otros manuscritos falsos. De todos, esto pasa habitualmente. Yo creo que va a seguir pasando. Doctor Fernando Soto, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido en este fin de semana largo como siempre. Felices Pascuas, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Gracias, igualmente. Es un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias.